Bienvenidos un día más mis lindos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y espero que estéis muy preparados porque son ahora mismo las 13 y 20 de un domingo, del domingo último de mayo yo creo que es ha hecho un mes de mayo bastante frío y todavía no han hecho el cambio de armario en un directo hace algunos días os pedí que si queríais que hiciera este vídeo porque pienso que puede ser útil aunque estemos en estas fechas pero bueno, este vídeo os puede quedar ahí para cualquier cambio de armario de cualquier época del año me dijisteis que sí, que lo hiciera, yo estaba dudosa, no sabía si hacerlo así que lo que voy a hacer es ponerme ahora mismo a hacerlo voy a cambiar toda la ropa de invierno por toda la ropa de verano ya ha empezado a hacer un calor increíble en Madrid de repente porque como os decía en ese directo había hecho un mayo súper frío os voy a contar algunos de los secretitos o cositas que me gusta hacer pero yo creo que primero os voy a contar algunas de las cosas que voy a ir haciendo antes de empezar ya a levantar todo el canapé a sacar toda la ropa de debajo de la cama porque ahí está guardada toda mi ropa de verano y aquí está toda la ropa de invierno que es la que va a ir ahí abajo así que voy a hacer ese cambio pero primero os voy a enseñar algo que ya os enseñé en un vídeo estos ambientadores naturales que yo suelo hacer os los enseñé en un vídeo hace muchísimo tiempo yo creo que era un vídeo así algo como secretos para la ropa se llamaba o 10 secretos para la ropa y lo que hacía era extraer la parte sólida que hay aquí dentro en los ambientadores de armario tipo gel se queda como un gel en plan cortecita aquí dentro y eso es lo que yo hago los voy coleccionando por así decirlo lo voy metiendo en bolsitas porque estas cortecitas huelen eternamente y esto generalmente es lo que dejo en los cajones en los cajones que voy a ir utilizando en los cajones del armario donde voy a ir dejando toda la ropa esa de temporada que voy a ir poniéndome para salir a la calle pero toda la ropa que va a quedar ahí debajo de otra estación lo que hago es aromatizar las propias cajas que vais a ver aquí debajo son unas cajas especiales para almacenamiento de ropa se llaman Essent Drawer Liners son, creo que son unas 6 hojas las que vienen de 600 x 400 milímetros que son súper grandes la verdad para unas cajoneras tan estupendas y hay de varios olores pero este yo creo que es mi preferido hay otro verdecito y también me gusta muchísimo pero este en particular lleva, os lo voy a decir por aquí lleva lavanda y rosas lleva toques de cítricos como limón y naranja y lleva también algún aroma de sándalo de madera de sándalo así que paro ya de hablar empezamos con este cambio de armario no sé cuántas horas me va a llevar pero espero que sea ameno junto a vosotros ¡comenzamos! como la mitad más o menos de la ropa es todo, todo lo que corresponde a abrigos, calzadoras todo ese tipo de prendas y alguna cosa sí que se va a quedar aquí perenne que va a ser como esa típica ropa de temporada que siempre dejas por si hay algún día aunque sea verano que haga frío a continuación tengo todos los vestidos que algunos sí que van a ser también de temporada se van a quedar aquí aunque también me los pongo a veces en otoño o en primavera y esta parte de aquí ya son pantalones, faldas algunas faldas de cuero que seguramente guardaré bueno, voy a irlo pensando sobre la marcha y luego en las cajoneras abajo pues tengo también un montón de vaqueros y pantalones prácticamente no me pongo nada de esto en verano los pantalones que me pongo son como pantalones mucho más finitos que tengo guardados la ropa interior todo eso la parte de yoga y tal eso se queda alguna cosita más fina algún suéter un poco más fino de estos sí que se van a quedar también este por ejemplo yo creo que también y luego la parte de camisetas sí que se va a quedar y esta parte yo creo que ni la voy a tocar es una parte de bolsos sí que voy a quitar algún bolso que es verdad que no me voy a poner en verano y voy a sacar alguno de verano en plan rafia y tal pero no mucho tampoco la parte de calcetines yo creo que la voy a dejar y la de medias cinturones todo eso lo voy a dejar porque aunque es verdad que las medias no me las pongo hay algún legging alguna cosa así utilizo mi práctica de yoga y lo voy a dejar ahí y luego el último cajón es un cajón que nunca cambio es un cajón que sí que es verdad que casi siempre solo utilizo en invierno pero sí que también tengo por aquí algún pañuelo más finito que puedo utilizar posiblemente en verano la parte de guantes también se va a quedar la parte de gorros todas esas cosas algún accesorio también se va a quedar este cajón yo creo que no lo voy a tocar no me va a hacer falta tampoco por capacidad y luego tengo esta parte en la que tengo alguna chaqueta un poco más fina también chaquetas un poco más gruesas están un poco como alternadas así que lo que voy a hacer es cribar y me voy a quedar con algunas yo creo pero muy poquito y luego esta parte toda es de camisas tengo alguna camisa que se va a quedar que va a quedarse para el verano también pero no van a ser muchas luego aquí por ejemplo veis tengo un pantalón de vestir y esto es que está fuera de su sitio porque yo creo que lo utilicé a lo mejor en algún vídeo lo he debido de dejar ahí para guardarlo y ahí se ha quedado y luego tenemos ya toda esta parte que eso es de zapatos si os acordáis en el lookbook del otro día utilicé estos zapatos era un lookbook ya más como de primavera verano aunque sí que os daba ideas de combinación de vestidos también para el otoño porque seguramente esos vestidos alguno de ellos que me he comprado de los que visteis en ese lookbook los voy a utilizar en ese momento ya cuando llegue más el otoño el invierno pero aún así quería hacer algunas combinaciones y por eso tengo aquí algún zapato de verano que saqué para ese momento pero que en realidad lo que tengo que quitar ya son toda esta parte de botas todo botas que hay aquí botines también hay zapatos aquí cerrados muy de invierno así que bueno si me acompañáis bueno esto es lo que os he enseñado antes todas las cositas de ambientadores voy a levantar el canapé para que veáis todo lo que hay ahí montado bueno ese bolso que veis ahí es un bolso que utiliza en ese lookbook por eso está fuera de su sitio y luego aquí tengo un montón de fundas de trajes de boda de trajes de eventos todas estas cosas ni las voy a tocar están en sus fundas en sus fundas de protección y ahí se van a quedar así que lo que voy a hacer es sacarlas todas y me las voy a llevar de aquí para que nos sea mucho más cómodo ahora sacarlas esas cajas que veis esas cajas que veis debajo estas cajas que veis debajo que tienen unas dimensiones bastante grandes no sé si debe de ser un metro y pico por unos 60 centímetros más o menos todo esto es donde está la ropa de verano así que lo que voy a hacer es sacar estas cajas voy a ponerlas sobre el suelo toda esta ropa de verano la voy a ir colocando sobre la cama y cuando estén vacías las cajas lo que voy a hacer es desalojar totalmente el armario el armario con la ropa de invierno meterla aquí y ya voy filtrando con lo que me quedo lo que no me quedo no sé si voy a sacar todo o no todo eso que veis ahí que queda son zapatos y eso es lo último último que voy a colocar así que lo que voy a hacer es bajar el canapé y empezar a poner todo lo que hay en las cajas todo lo de verano sobre la cama para filtrar para organizar bueno pues al caos lo que voy a hacer es meter en bolsas grandes ropa que yo creo que no voy a utilizar nunca más y que me voy a deshacer de ellas porque están ocupando mucho espacio y no voy a hacer nada con ellas una vez que tengo vaciada la caja lo que voy a hacer es colocar los papelitos de los que os hablaba la verdad es que es alucinante como huele desde que llegaron huele yo creo que toda la casa y todavía no los había abierto y despreciuntado veis este es el tamaño que tienen es muy grande y ahora ya voy a meter toda esa ropa que os decía que en realidad era de entretiempo pero este año ha sido un año un poco especial hemos estado encerrados y confinados desde marzo y como aquí estoy guardando vaqueros lo que voy a hacer es guardar más vaqueros más jeans de los que tengo en el armario porque sé que no me los voy a poner en verano me voy a quedar con un par de ellos más claritos yo creo que me voy a quedar con estos y con estos y voy a guardar todos los demás bueno veis pues de todo el lío que tenía encima de la cama con la primera caja esto es lo que ha quedado ahí en la primera caja esto es con lo que me ha quedado que como veis son cuatro cositas tampoco es mucho y ahora lo que voy a hacer es abrir el armario y quitar de ahí toda esta ropa que son básicamente abrigos algún vestido trench algún vestido más gruesito cosas así lo que he hecho es separar toda la parte de abrigos y chaquetas gruesas de todos los vestidos de invierno y lo que voy a hacer es meterlos ahora en esa cajita que estaba la primera cajita todavía a medias y creo que el resto de abrigos van a ir en otra caja para que no vayan tan apretaditos y es esa caja de la que voy a sacar ahora cosas de verano para seguir rellenando y sobre los montancitos que ya tenía antes preparados de partes de abajo que sean faldas que sean bermudas que sean partes de arriba como por ejemplo chaquetitas tops cosas así voy a ir seleccionando la ropa voy a ir sacándola y voy a ir clasificándola en esos grupos cuando acabe todo eso meteré esos abrigos y esos vestidos de invierno que os decía antes aquí junto con los papelitos y tendríamos ya la segunda caja hecha me estoy atreviendo mucho con la ropa de playa la voy a sacar no sé lo que vamos a hacer este verano no sé si el confinamiento seguirá o si nos dará incluso miedo salir por ahí viajar ir a hoteles y estas cosas así que yo creo que lo voy a dejar aquí sacado de momento y ya veremos lo que hacemos más adelante mirad en esta caja tengo incluso un vestido que yo me hice es un vestido me lo confeccioné yo me lo cosí yo es un vestido como de muy de ceremonia tengo aquí otro abrigo no me lo he puesto este año no sé por qué decidí no sacarlo dejarlo aquí dentro no me lo he puesto y aquí está así que yo creo que todos los abrigos los voy a guardar aquí normalmente voy en orden de los abrigos más gruesitos a los abrigos más finitos porque si de repente llega septiembre y todavía no tengo tiempo de cambiar el armario o llega octubre empieza a hacer frío no tengo tiempo no he tenido tiempo de cambiar el armario lo único que haré será abrir las cajas y que esté el abrigo más finito en la parte más superficial y así no tengo que sacarlo todo para poder sacar un abrigo del final del todo del fondo como estáis viendo yo siempre intento guardar las cosas lo más estiradas posible y con los vestidos intento hacer lo mismo voy metiendo los más gorditos abajo y los más finitos los dejo arriba así el acceso siempre es mucho más fácil aunque no haya hecho el cambio de armario y segunda caja lista ahora voy a despejar toda esta parte del armario que es un poco más conflictiva porque es más random hay más chaquetas más camisas más cositas que a lo mejor para entretiempo sí pero yo creo que voy a retirar muchas de las cosas veis esto es súper gordito esta yo creo que también y bueno aquí hay un cuello alto incluso eso lo voy a retirar y lo voy a meter lo voy a encajonar también voy a dejar los espacios libres y yo creo que ya lo que es ropa quitando los cajones todo lo de las fechas ya va a estar por fin despejado esta es una caja que tengo un poco más random algún abrigo que ya guardé muy gordito como por ejemplo plumas como por ejemplo un botón ese tipo de cosas que yo ya había guardado en esta caja porque me parecía que no tenía mucho sentido tenerlas fuera ocupando un montón de espacio en el armario sobre todo cuando ya era consciente de que nos íbamos a quedar encerrados en casa en cuarentena y que no iba a poder salir lo que voy a hacer es guardar todo eso que he sacado de esas perchas también más random y voy a ir también guardando como de más grueso a más fino por lo mismo que os decía antes para tenerlo más accesible por si yo que sé de repente llega otoño todavía no he hecho el cambio de armario y me apetece ponerme algo de esto así tenerlo más a mano en esta caja no me habéis visto poner papelitos en el fondo ya había papelitos lo que pasa que sí que es verdad que a lo mejor no huelen tanto así que lo que voy a hacer es ponerle simplemente por arriba uno de estos para que aromatice tercera caja superada vamos a por la última caja lo único que me queda es sacar de ese cajón que veis ahí y que os enseñé antes todos los suéteres y todas esas cosas como camisetas más gruesas que sé que no me voy a poner y luego aquí ya ha ido ¿veis? almacenando las cajas ahí tengo todos esos aromatizadores naturales de DIY que hago con las cortecitas que os explicaba antes de los ambientadores en gel y es lo que voy a ir metiendo también en los cajones con las cortecitas y exactamente lo mismo guardo lo más gruesito en el fondo y lo más finito arriba y siempre todo lo más estiradito posible para que cuando tenga que sacarlo dentro de unos meses no esté hiper arrugado si os habéis dado cuenta casi todas las cajas lo hago no sé si esta vez habré sido consciente de ello pero me gusta poner como una prenda negra oscura por lo menos encima de todo no me gusta poner las claritas encima de todo no sé es como una manía mía y me voy a poner a guardar en el armario todas esas cosas que veis con las que me he quedado y después de colocar todo esto ya solo nos quedaría algún bolso que tengo por allí más de verano meterlo ahí en el cajoncito de los bolsos y toda esta parte es hay algunas cosas de invierno y estas cosas también me tengo que deshacer de ellas así que esto es lo que voy a meter en esa caja que me falta y ahora sí ya me pongo a colocar todas esas cosas que os decía en las baldas y en los cajones y Gracias por ver el video. Este método ya os lo enseñé en el vídeo de cómo ordenó mi armario. Es el método de la escalera, voy colocando así todas las cosas para tenerlas muy claras. Estos suéteres más finos también los tenía de entretiempo, estaban en el armario y ahora voy a meter alguno más que me habéis visto sacar de las cajitas. Estas son las camisetas que he estado utilizando también en invierno pero que también las utilizo en verano. Este cuerpo por ejemplo no es de ahí, es un cuerpo un poco como entre tricot y callos y lo voy a poner en esta parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues como ya tenemos todas las perchas colocadas, lo único que me queda por colocar, ya habéis visto como he colocado las partes superiores, ahora vamos con las inferiores, los jeans al fondo. Me he dejado un par de ellos o tres fuera porque como os digo no me los pongo demasiado en verano, prácticamente nunca me los pongo pero bueno, sería una noche así un poco más fresquita, que lo dudo. Ahí los dejo. Lo que voy a hacer también es meter las faldas vaqueras, voy con monos y pantalones a continuación de los jeans. Esto es un mono, estos son bermudas, ¿veis? Un poco más como desastre. Por último, los de lino. Los de lino normalmente los suelo planchar casi cada vez que me los pongo. Aún así me gusta el efecto que tienen. Los podría colgar pero me gusta tenerlos aquí, no sé por qué. Siempre he tenido esa manía de tener los pantalones de lino aunque se arruguen ahí puestos en modo escalera. Y luego estos son algunos pantaloncitos cortos que utilizo para hacer yoga y luego tengo algún otro pantaloncito de crochet. Con el tema bolsos, como os decía, voy a eliminar algunos que son como más de invierno y voy a sustituir por estos cinco o seis que he sacado de verano. Estos bolsos de borreguito y como de elegante. Creo que tengo otro del mismo juego. Sí, aquí está. En blanco pero pequeño, este también lo voy a guardar. Y voy a meter alguna bolsa de playa. Que no tengo muchas esperanzas, como os digo, en nada que tenga que ver con la playa este año, pero... Alguno de crochet. Prueba superada a falta del oso. Los zapatos. Vamos a por ellos. Voy a retirar de aquí ya esta bolsa que está con todo eso que no va a volver a aparecer por mi armario nunca más. No sé si lo daré, lo donaré, lo quitaré o qué haré con ello. Depende de las condiciones en las que esté, ya lo clasificaré. Y ahora algunos de los zapatos sí que los voy a cambiar. Ya tengo algunos cambiados por el lookbook del otro día que os decía. Estas, por ejemplo, no las saqué, así que las voy a sacar. Estos son unos botines de invierno que me pongo en ocasiones especiales. Y voy a dejar más a mano todos estos fuera de cajas. Voy a guardar, aunque sean sus cajas vacías, debajo en el canapé. Y más o menos esto va a quedar así. Voy con el canapé a guardar todo dentro, incluidas las cajas de zapatos, y habríamos acabado. No tan rápido, fasiopatía, que te faltan las fundas con ropa de eventos. Y bueno, que sepáis que este ha sido el año en el que más rápido se me ha pasado el inevitable momento cambio de armario. Y creo que eso ha sido gracias a que me habéis acompañado en todo el proceso completo, de principio a fin. Yo me despido de vosotros. Espero que estéis comenzando muy, muy bien esta etapa estival tan diferente que vamos a pasar todo el planeta este 2020. Que puede que sea un poco complicado, pero que de todo se sale y que esta ocasión no va a ser distinta. Nosotros nos vemos en el trailer del jueves, en el directo del viernes y siempre en el vídeo semanal de cada domingo. Y yo os envío el beso más grande, más enorme y más gigante, como siempre, para todos.